El mal clima continuaría hoy, y ahí está. Qué tremenda la imagen. Y cuando llegan los bomberos y tratan de... Reanimarla. Y no lo logran. Más títulos. Tras la confusión, rige desde hoy rebaja del pasaje a 2.000 guaraníes. Decreto tardío generó muchas críticas. AFD tiene 500.000 millones de guaraníes para financiar 2.500 viviendas. Departamentos para clase media con tasas desde 7.5%. El Banco Central tuvo que intervenir para frenar el nuevo repunte del dólar. Vendió 3.300 millones de dólares. 3.300 millones. Perdón, 3.300 millones. Investigan a los funcionarios que marcan y luego salen a hacer ejercicios. ¿A qué? ¿A qué? Eso no es el sector privado. Interviene en función pública. No, porque te echan en el sector privado el día siguiente. El sector público es muy condescendiente. No. La oposición se prepara para abortar mañana a las reelecciones diputados. Más títulos. Bueno, y tenemos más títulos. Más de 150.000 personas sin luz por temporal. Va modificando la cifra también, porque en otro diario decía 130.000, pero más o menos es la cantidad. 180.000 también hace rato. Se daba a conocer también, sí. La tormenta que azó tal país dejó 57 alimentadores fuera de funcionamiento. Claro, también daban ayer 79 como última cifra, pero probablemente esto va también renovándose. Más de 150.000 usuarios permanecerán a oscuras hasta que el clima se estabilice para resguardar la seguridad de los funcionarios de la ANDE. Son 17 centros de distribución de energía los que se vieron afectados por el temporal. Un total de 57 alimentadores que están fuera de servicio, según el último informe de la Administración Nacional de Electricidad. Estamos utilizando nuestras redes sociales, sobre todo el Facebook, para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Y nos informe qué zonas están sin energía eléctrica. Y también si tienen fotos y videos de la tormenta ayer, pueden enviarnos a través del Facebook, como dijo recién Diego, y también el Twitter. El Twitter, así es. A ver, ADN dice, desde hoy, el pasaje a 2000, salió finalmente el decreto, firmado, como tiene que ser. Más títulos. Prioridad 1, programas sociales en el presupuesto 2017. Además, por un lado quiere hablar, por otro, tirotea, doble discurso de Mario Abdo. Hubo molestia, se frustró un encuentro. Entre el presidente y Marito. Maneja el negocio de grúas que sería de peta, cansados de sus leyes. Seguimos con otros temas. Justicieros del Norte, grupo de exterminio, no de cachaca. Le habrían ya cortado las manos a un par de motochorros. Secuestraron a uno el fin de semana. Lo liberaron, pero con una nota. Volvió nuevamente, pero con una nota de advertencia. Sí, que se dejen de joder ahí. Mirá, Náj. Los motochorros, los delincuentes. Mirá, porque tengo toqueiro. Más títulos. No se canse de meter la pata. Bueno, y en el deporte, esto nos trae el diario ABC en su contratapa. La semifinal a la vista. Copa Sudamericana, partido de vuelta por cuartos. Juegan Cerborteño e Independiente de Medellín. Cero tiene esta noche la magnífica oportunidad de asegurar su clasificación a la fase de semifinal de la Copa Sudamericana. El ciclón enfrentará a las 21 en el Defensores. Al Independiente de Medellín, en la revancha de los cuartos de final, un triunfo por cualquier marcador. Depositará a los azuliranas a la etapa pre-final. En la ida, jugado en Colombia, empataron 0 a 0. Se aguarda un ciclón en Sajonia. Nos trae el diario Última Hora en su contratapa. Cerborteño recibe al DIN desde las 21 horas y debe lograr una victoria para avanzar a semifinales de la Sudamericana. Cabe recordar que en caso de empate 0 a 0 es el único resultado que llevaría a la definición desde los 12 pasos. Caso contrario, ya clasificaría a uno y otro. Pero, en fin, y después un poco más abajo dice gran respaldo en el banderazo azulirana que ocurrió ayer en la olla y que tendremos detalles, obviamente, de todo lo que aconteció en el nuevo estadio que va tomando cuerpo y que de alguna forma ya está siendo utilizado por los hinchas para estos casos. Me parece muy bien. Creo que la afición azulirana se está poniendo las pilas, la dirigencia se está poniendo las pilas y el respaldo es evidente. Muy bien, Jorge. Tienen que cumplir ellos esta noche. Así tiene que ser. Inmejorable posición la de cerro. Bueno, regresamos al sitio donde ocurrió esta tragedia anoche. Reiteramos, en la zona de Mariscal López y Chaco Boreal está nuestro compañero ahí. Después de ver esto, que reiteramos, fue bastante trágico. Una mujer falleció aplastada por un árbol. A ver, Josías, comentanos por favor el día después. Buenos días, Carlos. Salud cordial a Yolanda, al equipo de La Mañana Cada Día y también a la teleaudiencia. Estamos nosotros en este lugar, Mariscal López y Chaco Boreal. Y podrán ustedes ver a través de las imágenes el árbol frondoso realmente de aproximadamente 20, 25 metros que se cayó, cayó ayer encima de una mujer de 30 años. O sea, encima de un vehículo, aplastó el vehículo y la mujer lamentablemente falleció en el lugar. Acá podemos ver, la gente de la municipalidad ya evidentemente cortaron y sacaron de la vía para habilitar el tránsito vehicular. Pero acá podemos ver este frondoso árbol realmente, un árbol que ya tiene su antaño, un árbol de antaño. Y bueno, pues vamos a mostrar, porque desde la raíz se cayó este árbol. Ahí pueden ver el cablerío todavía, pero es de copaco el cable que está todo suelto en este lugar. Vamos a cruzar hacia la vereda para mostrarles cómo estuvo fuerte la tormenta. Ahí pueden ver ustedes, en este lugar es un árbol enorme, enorme. Y esto es sumamente peligroso, Carlos, Yolanda. Ustedes se acuerdan cuando falleció nuestro amigo Gabo. Se habló mucho de este tema, de que hay que ver el tema de los árboles, que son lindos para la ciudad. Sin embargo, constituyen un verdadero peligro. Porque acá tenemos otros árboles de muchos años, que evidentemente representan un peligro. Y algunos que están torcidos, compañeros. Sí, estamos viendo, estamos viendo ahí. E incluso, fíjate allá a lo lejos el tiempo, que contundió así, bastante inestable, cielo cubierto. Está todavía como presagiando que hoy tendremos una mañana complicada. Sí, aparentemente vamos a tener nuevamente una jornada inestable, tormentas. Ahí podemos ver, se está preparando algo grande. Y el tema de los raudales también, Carlos, Yolanda, yo particularmente con mi señor, ayer salía de la facultad, 9.30 aproximadamente. No se podía circular por las calles de Ciudad Capital, algunos vehículos que quedaron trancados, inclusive por los raudales. Y otros que fueron arrastrados. Hay que tener mucho cuidado a la hora de salir o de circular por las vías cuando hay inestabilidad. El tema de las motocicletas que representan un peligro, pero mortal. Imagínate que un árbol se te caiga encima de un vehículo, aplasta y muere el ocupante del vehículo. Lo que sería una motocicleta, ¿verdad? Bueno, a la izquierda, Josías, del monitor de la pantalla que están observando los televidentes, estamos viendo el momento que intentan reanimar a esta persona que lamentablemente falleció, ¿verdad? A partir de ahora es reordenarnos como ciudad, ver qué hacer. No podemos hablar de muertes por caída de árbol, ¿verdad? O sea, me parece muy doloroso, muy triste tener que hablar de una situación de esta. No digo echar todo, pero sí digo hacer quizás una revisión. Hay gente que entiende el tema. Hay gente que está encargada de esto en la municipalidad. Y tomar las medidas necesarias, ¿verdad? No sé, acá nosotros desde el desconocimiento absoluto hablamos de protectores. No sé, Josías, ¿verdad? Algo que se tenga que hacer como para evitar estas muertes, ¿verdad? Me parece tan injusto. Y algunos hablan, Yolanda, algunos hablan de podar, pero sin embargo, este desde la raíz arrancó la tormenta, el viento fuerte. Acá podemos ver, y tiene una raíz frondosa, sin embargo, igual se cayó. Y acá tenemos, podemos ver, un árbol, dos árboles, hay varios árboles. En Asunción hay varios árboles. Y la ruta, ponerle que tenga 12 metros aproximadamente, la vereda también unos cuantos metros. Allá podemos ver todavía restos de este árbol que cayó sobre tres automóviles en total y una de las ocupantes de uno de los vehículos falleció lamentablemente en el lugar. Ahí podemos ver, todavía quedan restos. O sea, el árbol tenía mínimo 25 metros. Enorme, enorme. Sí, gigantesco. Veo que también hay cables del tendido eléctrico, ¿no? Caídos, todavía no restablecidos. Sí, vemos que hay cables tendidos en el lugar, pero la energía eléctrica está funcionando perfectamente. O sea, aunque en esta casa estamos viendo que no hay energía eléctrica para mostrar simplemente porque la primera impresión que nos dio era de que pertenecían a Copaco. Sin embargo, acá podemos ver que no tienen energía eléctrica. O sea, presumimos que también habría cables de la Administración Nacional de Electricidad. Bueno, Josías, gracias. Vamos a guardar que la gente de la Municipalidad esté por la zona para desvejar totalmente. Y estoy insistiendo, es el nubarrón negro que está avanzando. Háblame, por favor, Josías, porque de acá vemos, parece una serranía, parece, no sé, que estamos en las faldas del Ibituruzú, pero en realidad son nubes negras, Josías. Comentanos, por favor, relatanos. Sí, ahí podemos ver, Carlos, desde este lugar que aparentemente se viene una tormenta, pero tremenda. Está dando la sensación de que ya está cerca, se está levantando y va cubriendo el cielo lentamente. Bueno, bueno, Josías, quedamos atentos a tu reporte. Sí, mucha gente nos está enviando fotos también de zonas que están en estas mismas condiciones con el miedo de un nuevo temporal, ¿verdad? Reiteramos, en la zona de Sajonia, en Carlos Antonio López y doctor Paiva, explotó un transformador y hay cables sueltos con electricidad, así que también se pide tomar todos los recaudos necesarios. Hoy es de esos famosos días en que vamos a reportar todo y tenemos que cuidarnos entre todos. Exactamente. No da abasto la ayuda que puedan dar bomberos, policías, policías municipales de tránsito. Hagamos también nuestra labor como ciudadanos y aportemos desde donde estamos. Josías, gracias por tu reporte. Son las 6 de la mañana con 23 minutos, una jornada con aviso meteorológico especial. Así es, vamos a estar manteniéndoles al tanto de esa situación en el transcurso de esta mañana y más que nada tomar todos juntos la advertencia y los recaudos necesarios. Más consejos, Ochi, en la mañana. 6 y 32 de esta mañana vamos hasta Emi allí en exteriores. Priorizamos a todos los compañeros que están afuera. ¿A que huele Emi? Emi, Ale. ¿Dónde estás, Emilce? Muy fuerte el viento. Muy fuerte el viento, compañeros. A estas horas ya está empezando otro frente de tormentas, como ya lo ha anunciado la Dirección Nacional de Meteorología. Estamos justamente en este sitio mostrándoles cómo está el tiempo. Totalmente cubierto, negro. Y Víctor Alvarez nos va a comentar la situación actual y qué se viene en las próximas horas. Víctor, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estamos hablando con otros medios de comunicación, advirtiendo que ya nueva tormenta está entrando sobre Asunción. Bueno, vamos a tener fuerte descarga eléctrica en cualquier momento, una fuerte lluvia otra vez. Y bueno, a tomar las precauciones, ¿verdad? Justo está coincidiendo con la salida de la gente a sus lugares de trabajo. Podría tornarse más peligroso esto. Y este viento fuerte que preocupa también, ¿verdad? Porque el suelo con la lluvia de ayer está húmedo. Es probable que algún árbol de repente grande pueda tumbarse también por el suelo, ya está muy flojo. Bueno, toda esa precaución hay que tomar, ¿verdad? Para que no ocurra lo que ocurrió ayer, ¿verdad? Exacto. Víctor, con respecto a la lluvia de ayer, ¿cuánta cantidad de lluvia tuvimos? Ya que esto colapsó prácticamente. No cayó mucha precipitación, pero sí en poco tiempo cayó esa intensa lluvia, una copiosa lluvia. Estuvimos en 15 minutos aproximadamente unos 25 milímetros aproximadamente en los alrededores de Gran Asunción. Y bueno, para que tengan una idea, eso ya es suficiente para que colapse algunos puntos críticos, ¿verdad? En donde el agua escurre todo para ese lado. Entonces, ese es siempre el temor cuando viene una tormenta severa, ¿verdad? Que de repente pueda descargar una lluvia fuerte y que eventualmente pueda causar estos problemas, ¿verdad? Continúa entonces el pronóstico de lluvias. Lluvias intensas, descargas eléctricas, ¿hay otra recomendación más que pueda dar? Sí, y ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora también está entrando Gran Asunción. Así que vamos a tener una fuerte lluvia, fuertes vientos otra vez, fuertes descargas eléctricas otra vez. Y bueno, todo este día durando otra vez una o dos horas. Y lo más intenso, ¿verdad? Y después queda otra vez el pronóstico de lluvias también, pero ya en forma más intermitente, más leve. Y bueno, va a estar así de gran parte del día de hoy, ¿verdad? Pero lo más intenso es ahora. ¿Dónde está lloviendo ahora? Específicamente vemos que hacia el sur está bastante... Sí, comenzó de vuelta al llover esta madrugada en el departamento de Ñembucú. Fuertes lluvias registradas en Ñembucú. Estamos recibiendo ahora justamente datos de cuánto llovió realmente. Y es mucho la lluvia que cayó hacia ahí. Y esa lluvia nueva es la que se está moviendo ahora y está llegando a central. Y bueno, esto no va a quedar aquí nomás. La lluvia va a llegar a todo el Chaco, todo el resto del país, entre hoy y mañana. Probablemente hoy tenemos de vuelta tiempo severo en el norte del país. Ahora está vigente una alerta para algunos departamentos. Y bueno, en línea general es una condición bastante tormentosa la del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y vemos acá ya los equipos muestran que realmente vamos a tener mucha tormenta. Ese que estuvo viendo recién es el radar meteorológico, ¿verdad? Sí. Ese color fucsia indica una lluvia muy intensa. Y bueno, justamente está llegando a Gran Asunción, ¿verdad? Muchos vientos también. Ese mide más bien la intensidad de la precipitación. Los vientos tenemos otros instrumentos como las estaciones meteorológicas automáticas. Se están registrando constantemente el viento. Y bueno, tenemos esa información disponible en otros monitores también. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estas informaciones. Y bueno, compañeros, como pueden observar, salimos otra vez con Anderson para mostrarles el tiempo. Está empeorando la situación. Ahora al menos ya no está tan negro como hace rato, pero sí muchísimo viento. Esto puede ser muy peligroso. Puede haber caída de árboles, cortes en el suministro. Sí, sí, Yolanda. Acá, Bracho. Sí. Por favor, un primer plano para Emi. Primer plano para Emi. Ya callarás. A eso quería llegar, ¿eh? De que los rulos no son tales, Emi, ¿eh? No. Totalmente, Mario. Se volvieron lacios los rulos. Sí, sí, sí. Total, en la planchita no funciona. Así que no se haga hoy, señora planchita. Bueno, no veo un manifiesto de educación respecto a niños, no vayan a clase hoy. O sea, solamente está hablando la gente de la Dirección de Meteorología, ¿verdad? Que recomienda, por favor, no salir de las casas porque viene una tormenta muy fuerte, ¿verdad? Emi, gracias. Solamente ellos. Dale hasta luego, hasta luego. Por ahora, ¿verdad? Bueno, y lo que pasa... Y en la ciudad de Emi también, sí. Ay, ¿qué dijiste? ¿Cómo comenzaba toda esta historia? Terrible, Carlos. Terrible. Es cuando ve el tremendo esfuerzo que hacen un grupo de personas por devolverle la vida, por la reanimación, pues eso, de una persona ya no tenga prácticas de signos de vida y se hace un último esfuerzo, un intento, no sé ni cómo describir. Esto ocasionó que una persona ya ha perdido la vida, se trata de Miriam Margarita Concepción Acevedo, de 30 años de edad. Estaba en el lugar menos indicado. Había un colectivo delante de este vehículo, no había forma ni siquiera de salir ni atrás ni hacia adelante. Estaban esperando la luz del semáforo, el habilitante para poder progresar en su itinerario y cayó. Los tres vehículos fueron afectados. Esta es la información principal que nos convocó para atender a todos los medios de prensa, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. La gente interactuaba con referencia y opinaba incluso también respecto a los árboles. Y decía Yolanda, tampoco la idea es cortar todo, no. Al contrario, mantener el pulmón de Asunción, lógicamente, con lo poco que queda. Pero hay ya árboles muy añejos que el cupi, y ya los afectó de sobremanera. Y son un peligro. Y son un peligro. Podemos llamar a una verdadera tragedia. A raíz de la tormenta, un árbol de gran porte que estaba en el patio de un vecino cayó hacia la avenida Mariscal López. Y se cayó sobre tres vehículos, como están viendo. Los dos primeros vehículos lograron salvarse los choferes, sus ocupantes. Y el tercer vehículo, en ese estaban tres personas de sexo femenino. Dos ya fueron derivados al Hospital del Trauma. Vamos a ir a ver las condiciones que se fueron, en que están ellas. Y, como están viendo, la tercera está haciendo la reanimación a cargo de los bomberos. ¿Otro suceso, aparte de esto, de Mariscal López, Venezuela? Bueno, tenemos varios sucesos que estamos viendo. Especialmente los vehículos que son arrastrados por raudales. Pero que no tienen ninguna víctima que lamentar. Solamente daños materiales. ¿Sigue trabajando? Muchas gracias. La paciente ya estaba en paro cardiorrespiratorio. Al rescatarle vehículo a los compañeros de bomberos, ya le bajaron en paro. Por lo cual, tuvimos que entrar en esta estación de servicio para empezar todos los procedimientos de rigor para intentar reanimarle. Hicimos todo lo que se pudo, una reanimación avanzada, pero sin éxito, como ves, Mario. Lastimosamente tuvimos este trágico desenlace, vamos a decir. ¿Y las otras personas? Fueron derivadas de emergencias médicas, lo cual me comentaron los compañeros que están bastante estables, por suerte. Entonces, lastimosamente ella, la peor parte... ¿El falto se lo llevó donde la cabeza se viene? Sí, un trauma de cráneo encefálico grave, por lo que así a simple vista se puede determinar. Ahora vamos a ver si los médicos forenses vienen para el levantamiento de rigor ya. ¿Qué edad aproximada tiene la persona? Y así mirando, Mario, porque no tenemos documento, aproximadamente 28 años sería. ¿Vos te salvaste? ¿Vos te salvaste realmente? Me salvé, gracias a Dios. Mostrame lo que es tu vehículo, miralo, ¿no? Sí. O sea, Dios... En la parte trasera donde viene la gente sentada, ahí esa parte agarró. Mira. Mira, justito ahí me salve. Una suerte tremenda tuviste. Sí, sí. Lastimos, o sea, antes no es la misma suerte que corrió esta persona. Esa chica, sí. Así mismo. En la otra o dos también. No, un desastre. Esa es una desgracia con suerte. ¿Naciste de vuelta, don? Exactamente. ¿Tú no eres? Velázquez Fernández. Bueno, acá ocupé este domingo. Sí, Dios que la hice. Fuerza. Gracias, amigo. Evidentemente, Dios quiere y la Virgen también, ¿eh? Sí. Bueno, esta es la situación. Reiteramos, jornada bastante complicada la que arrancó ayer. Prosigue aparentemente con el tiempo inestable. Esta mañana debemos estar muy pendientes y con las advertencias pertinentes al respecto. La gente de la cena ayer estaba a través de los medios advirtiendo a las personas que no salgan en estas condiciones. Evitar la tormenta en las calles o, en todo caso, guarecerse en sitios seguros. Sí, no circular. Ahora veo que dice mantenerse alejado de los árboles y sí, sí o sí, tenés que estar en camino. Así es que a tomar los recaudos correspondientes cada uno. Estas son imágenes de ayer. De la noche. De la noche, sí, realmente. A través de las redes sociales, esto se manejaba. España y San José. Este es el accidente. Sí. Este es el suceso. Otros vehículos también. Y se hablaba con mucha insistencia, pero sin datos verdaderos respecto a la desaparición de una persona en zona de la costanera. Pero no hay una denuncia policial, nadie se presentó a erradicar este hecho, sino más bien tipo chisme lento la mañana. Entonces, medio difícil también. Nada confirmado todavía. Y esto es lo del accidente con derivación fatal, ¿verdad? Exactamente. Y esto... Parece un caudaloso río. Sí. Sacramento y las perlas. Sí, ahí en el medio la nada. Sí. Y te quedaste con tu vehículo ahí. Qué peligroso. Y obvió muchísimo, pero durante poco tiempo. Claro. Intenso, pero breve. Exacto. Y vientos de entre 65 a 85 kilómetros por hora, decía esta mañana Metrología. En algunos sectores como Aeropuerto, la zona de la Costanera, San Lorenzo. Tremendo, tremendo. Similar a lo que se está viniendo en este momento, así que se pide mucha atención. Y si no, tienen que salir. Y entonces, por ejemplo, a esta hora salen todos los peques rumbo al colegio. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No quiero yo instar a faltar a todos, pero en este momento no es un buen día para salir. A ver, ahí está el aviso meteorológico. Se esperan tormentas eléctricas moderadas a fuertes, inclusive con intensidad similar a la de anoche. 60, 70 kilómetros por hora. Norte de Ñeembucú. Norte de Misiones. Itapúa, Paraguay, Casapá, Central, Cordillera, Sur de Caguas, Sur de San Pedro, Guairá y Sur de Presidente Ayes. Michelini, para Asunción, ¿qué dice? Sí, que una tormenta que afectaría al gran Asunción durante la próxima hora. Aviso especial vigente para el departamento central. Bueno, veíamos ese nubarrón que viene ingresando a esta parte de la república con las imágenes de Yosías. De nuevo, en pleno día, comienza el cielo a oscurecerse. Bueno, desarrollamos el siguiente tema. Grupo de taxistas están realizando huelga de Amor frente a... Bueno, en la esplanada, realmente, la municipalidad de Asunción no está de acuerdo con una situación que podría variar, lo que al parecer ya lo habría decidido el intendente Mario Ferreiro, pero que podría revocarse por presión del presidente de la APTA, el señor Morales. Se habla de 25 puestos en una parada de taxi y los taxistas corresponden a una cooperativa, decían ellos, ya el intendente habría firmado una resolución y después habría una tendencia a negociar por la mitad de los puestos para la APTA y la mitad para la gente de la cooperativa, a lo que ellos están reacios. Lógicamente, ya tienen todo planeado con referencia a lo que se resolvió y ahora esto puede variar de vuelta. Entonces, ellos decidieron hacer una huelga de hambre con el correr de las horas, si no se soluciona el tema, dejarían de tomar agua, que sería bastante grave también. Estamos tratando de conseguir algo que por derecho propio no tenemos, ¿verdad? Es más que Mario ya había dado públicamente, de conocimiento público, que había 79 paradas. Y este señor, Aristides Morales, si se le puede llamar señor, ¿verdad? Está entorpeciéndose a mí, está queriendo hacer lo mismo que hizo con la parada 78. Que, aparte de oponerse a que sale a la parada, está queriendo jugar con el correr, ¿no? Y nosotros ya tenemos una lista cerrada y ya están los componentes, los 25 componentes. Nada más que falta que Mario fuera haga valer su derecho de intendente, ¿no? Y que no deje que este fulano de Morales sea el intendente. Y al final, lo que este Morales diga no va a ser ese, ¿verdad? Porque no cerramos calles, no tropecemos tráfico, no perjudicamos a terceros. Pues pacíficamente, ¿no? Y vamos a ir hasta la última. Está ahora huelga de hambre y vamos a llegar hasta... sin una gota de auto. ¿Cuándo empezaron? Hoy empezaron, esta mañana. Ya, ya. La mañana vinimos a fumar ya, a quedarme acá. Y lo que queremos es que este intendente, bueno, le diga, ¿no? Esta parada ya salió, ya está. Y que nos vayamos y formemos ya en nuestra parada, que vamos a colocar el cártel de la parada 79 como corresponde. Señor. Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. En realidad nosotros hemos tomado esta medida extrema porque venimos a reclamarle al intendente que se respete a sí mismo y respete también la resolución que él mismo firmó a favor de la cooperativa 11 de noviembre con 25 lugares, socios de la cooperativa, en la apertura de una parada de taxi. Hoy nos desayunamos con la novedad de que a través de presiones extorsivas, dos grandes manifestaciones que le hizo la APTA, el intendente pretende ahora negociar lo que es nuestro por derecho propio y por ley y pretende que le demos 12 lugares a la APTA a través de esa presión. Y nosotros no estamos dispuestos, nosotros no estamos dispuestos bajo ningún sentido a negociar con nadie. No tenemos por qué hacerlo. ¿Están firmes? Estamos firmes y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y ellos serán responsables de lo que sucede a partir del día de hoy. ¿Tu nombre? Manuel Ale. Gracias. Bueno, una vivienda ubicada en Cerro Corá, casi Jara Pastore, detrás del seminario que hay esta vivienda. Bomberos debieron llevar extremos recursos porque o ya rapaitegó la rodalas, o amigo, cuña caraído de la familia Oviedo. O sea, lo que tenía electrodoméstico, tenía todo. ¿Dónde me dijiste, Manuel? Detrás del seminario metropolitano. Una zona súper chuchis. Una zona más cara. Cerro Corá, casi Jara Pastore. ¿Y qué? ¿Agua de dónde? ¿Del ubicador? Del raudal. Del raudal nomás. Del raudal, sí. De ahí está, mirá lo que es. Ahí está el agua. Ah, la mierda, ¿cuál es? Ojo, la arena. Aparte es súper peligroso, tenés las tomas corrientes ahí. Las tomas corrientes, sí, sí, sí. Y el agua te funde todo. Sí. Muebles electrodomésticos. Entonces, ellos quisieron mostrar también esta situación. Me enviaron un video y ya estarán tratando de comunicarse. Al parecer hay una infraestructura que estaría originando esto. Un efecto balde. Un efecto, exactamente. Se acumula el agua ahí. Se acumula y retorna hacia esa edificación. Allá está. ¡Uuuh! 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 Bueno, cumplimos con esta gente también entonces de esta forma. Bueno, y por sobre todo tratar de que amaine un poco todo esto y que tengamos una batalla deportiva de muy buena forma. Ah, nueve de la noche. Tú me entiendes hasta nueve de la noche defensora del Estadio Refleto. Quiero agradecer a mis queridos amigos olimpistas. Porque vos sabés, Yolanda, a veces llega un momento en que este tema de Cerro Olimpia, que hay mala onda. Yo no recibí una sola mala onda. Estamos cambiando. Porque los amigos me dicen, fuerza será. Fuerza. Y eso es lo que necesitamos. Fuerza. Pero usted lo ve un medio rarito par. Fuerza será. Fuerza será. Fuerza. Bueno, y quiero destacar el cumpleaños muy especial de un querido amigo, Enrique Ayala. Es un hombre con capacidad diferente. Pero es la joya del barrio, es una de la terminal. Entonces, los queridos amigos del barrio le hicieron un cumpleañito. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, y también a Ignacio Martínez, que es mi hermano, el alma de barrio Itaputapunta, el hombre que le cuida a mi hijo cuando mi hijo se quiere escapar, se da por ahí. Es su... Le gusta dar la vuelta por la ciudad. De parte de Adrián Bracho, para Ignacio Martínez, muchísima felicidad. Porque él es también, ¿de qué club es Ipar? De Serrita. De Serrita, pues claro. Entonces, todos somos Serrita. Decía, en el momento de escribir esto, no sé si soy exagerado, pero es la pulca ceroporteño, el sonido de la canción, símbolo del fútbol paraguayo y mundial. No sé si es verdad. Bueno, Paraná, no. Es exagerado, lento. Un poquito, pero... Así que te pone energizante, te dio a la juega. Pero amerita, esa vida, amerita, fuerza. Claro, fuerza para esta noche, ¿eh? Ya sabes. A ver. A ver. Y me levanté ya, la hija de la enciclón. Que la gente tiene colores, la sociedad humanitaria, la tradición. Y ha de reconocer, por siempre, por el señor. Se los, 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 como acá, somos felices, en tu hermoso, pero queridos para ti, mi corazón, hoy con siempre, el bendito, el peño en la tierra, la vencidón, de su amor, de su amor, de su amor, de su cara y del sol, llegada a la adolescación, hoy con su corazón, oh, oh, y perdón, el bendito, el peño en la tierra, la vencidón, de su amor, de su amor, de su amor, sí ahí está más de un compañero le impactó la primera chica que bailó y a otros la segunda y la tercera en nombre don enrique a todos los compatriotas porque de repente el fútbol paraguayo está en juego también su prestigio en base a la hora de diseñarse a olympia sea guaraní sea libertad si empezó la lluvia así esta ciudad capital a estas horas reiteramos comenzó a llover nuevamente en asunción y reiteramos también esta advertencia que hace metrología de fuertes tormentas y ráfagas de viento para esta mañana en gran parte de la región oriental arrancando desde el sur hasta ciudad capital vamos a estar permanentemente informándoles de cómo se comporta el clima en esta mañana titulares quien nos dice a veces color cartismo ofrece lugares en listas por reelección admiten que tienen fugas en cámara de diputados el oficialismo está perdiendo su mayoría en la cámara baja y no logra asegurar los votos para el recutú titular del órgano hugo velázquez públicamente ofreció a rebeldes integrar listas de honor colorado anoche velázquez reunió su casa a cartistas y dijeron que existe conspiración artera el tema ya fue rechazado pero quieren forzar la constitución para volver a matarlo en este periodo foto principal temporal causa muertes y perjuicios este es el caso que ocurrió mariscal lópez y chaco boreal el árbol que cayó anoche durante la tormenta sobre varios coches y una de sus ocupantes falleció también a veces reporta el caso de ciudad del este donde un niño de 10 años fue arrollado por una camioneta cuyo conductor dijo que la fuerte lluvia impidió verlo vamos a más títulos poco más abajo obispo cría 200 mil pollos al año predica la pobreza pero no la practica además los otros temas familiares de secuestrados unen glamores en horqueta más títulos portada el diario bc color sólo desde hoy bajan pasajes del transporte atraso confusión y las quejas estaba el decreto se firmó no se firmó se publicó no se publicó lo cierto concreto es que desde hoy de esta madrugada rige el costo del pasaje a 2000 en carna senos no podrán saber quiénes les deben noticias del interior maría y diego más títulos atención con esta noticia como una de la maré prohíbe uso de teléfonos celulares a funcionarios en horario laboral si la municipalidad de la maré emitió la resolución por la cual reglamenta el uso de teléfonos celulares de los funcionarios en horario laboral para una mejor atención a los contribuyentes sólo podrán utilizarlos en casos de emergencias por razones familiares y motivos laborales muy buena iniciativa saca mucha atención el teléfono celular causa mucha atención bueno vamos a más títulos última hora una persona murió y otra desapareció durante temporal 130 mil casas estuvieron sin luz en gran asunción y varias continuamos zona centro barrio general día zona sajonia barrio obrero sin energía eléctrica continúan ustedes sí señor que está los cinco pisos hermoso hermoso carlos le veo con mejor glúteo esta mañana gracias yo sé tormenta causó estragos en la capital raudales fueron de nuevo una trampa en itapueñe en bucú también se hizo sentir el mal clima continúa en este momento más títulos más títulos gente a ver más títulos más títulos rápido ahí está avancemos muchachos ya está ese un poco más abajo por favor ahí está tras la confusión rige desde hoy rebaja el pasaje a 2 mil guaraníes además los otros títulos afd tiene 500 mil millones para financiar 2 mil 500 viviendas el banco central tuvo que intervenir para frenar el nuevo repunto del dólar vendió 3 millones 300 mil dólares y además investigan a los funcionarios que marcan y luego salen a hacer ejercicios interviene la secretaría de la función pública un poco más arriba la posición se prepara para abortar mañana en la reelección en diputados ahí están buscando ajustando números y ofreciendo cargos maría y diego tenemos más noticias imputan a hombre que habría matado a golpes a su pareja el ministerio público presentó imputación por homicidio doloso contra javier portillo núñez de 26 años si el hombre habría matado a golpes a su pareja su concubina perdió la vida a causa de una fractura de base de cráneo el fiscal marcelo saldívar imputó al presunto autor del homicidio y solicitó su prisión preventiva javier portillo es señalado como el responsable del asesinato de rosa ramona chaparro lópez de 44 años con quien mantuvo una discusión el viernes último compañero más títulos la nación muestra lo que fue el temporal intensa lluvia y fuertes vientos hubo en gran parte del país el mal tiempo seguirá hasta mañana y en otro título proyecto firma coreana promete una fuerte inversión en un parque temático en encarnación otros temas el título principal venezuela cancillería insiste en aplicar la cláusula democrática paraguay invoca protocolo del mercosur el ministro de relaciones exteriores el ladio loizaga ratificó la posición paraguaya ya expresada en mayo el presidente uruguayo afirmó que el debe analizar esta medida además por otra parte a través de la mediación de un emisario del papa se anunció en caracas el inicio de una ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición a partir del 30 de octubre estuvo maduro con el papa si le recibió y después de eso aparentemente lanzó el mensaje para la reunión con los opositores y sobre este tema también ayer en olivos tanto el presidente uruguayo como argentino macri dijeron no en estas condiciones venezuela no puede estar en el mercosur a estadio lleno cerro recibe a independiente medellín hinchas hicieron un banderazo en apoyo al plantel todas las condiciones están dadas para que cerro porteño para clasificar a la siguiente ronda inmejorable el escenario para los cerristas fue el 0 a 0 que pellizcaron allá en colombia y ahora estadio repleto estadio repleto ayer el banderazo fue súper emotivo fue lindo ver a todos los cerristas allí en su nueva olla acompañando su equipo ya tiene el 11 definido gustavo florentín entra uno de las inferiores michelin parece que entra con pablo velázquez si así dice no sé estamos atentos estamos atentos vamos con más títulos con título falso ocupa jefatura del mac en san pedro irregularidad y bueno además eres el presidente del bcp carlos fernández valdovinos el bcp ajusta su previsión de crecimiento 4% para el 2016 subió si más títulos bueno y acá a través de nuestras redes sociales queremos que ustedes se comuniquen con nosotros y nos envían sus reportes desde la zona y preguntamos si la gente tiene energía eléctrica nos están diciendo que ya por ejemplo en reducto san lorenzo hace una hora nomás que volvió y ahora volvió la lluvia con fuertes vientos ojalá sigamos con energía dice fátima flores si elvira roja dice lo siguiente buen día la mañana de cada día la verdad que en paraguay no tenemos infraestructura para estos casos también departamento de paraguay sin energía eléctrica ciudad de ibicui son algunos de los mensajes que van llegando a través de nuestras redes sociales así que pedimos a nuestra tele audiencia que nos envíen sus reportes ciudadanos es así la gente también está enviando su fotografía a través de nuestras redes sociales yolanda cambio seguimos con adn paraguayo desde hoy el pasaje 2.000 guaraníes un poco más abajo prioridad 1 programas sociales en el presupuesto 2017 más títulos no se cansa de meter la pata claro está en yesado y sigue la moto un poco más abajo justiciero del norte grupo de exterminio no de cachaca y reiteramos el fin de semana el sábado un chico de su cama fue levantado un grupo a cara descubierto con armas largas lo secuestraron lo llevaron era conocido como moto chorro en la zona el chico volvió con vida pero con una carta de advertencia a todos aquellos que se dedican a este tipo de actividades que perjudica a la gente común y corriente y a la gente inocente honesta que van a terminar con las manos cortadas aquí bueno son los títulos destacados esta mañana gracias el faro multi tiendas yo motus propio no vaya a tomar la decisión le dije a maxi que no se va a ir al cole carlos hoy pero si me alguna determinación del ministerio bueno en la decisión tuya en el sector privado en un colegio privado pero qué pasa en las públicas donde la gente está muy preocupada de hecho un horario bastante complejo está la viceministra marial carmen jiménez a quien agradecemos su tiempo viceministra cómo está buen día buen día buen día carlos buen día yolanda al equipo y a la audiencia también bastante bien preocupados igualmente como ustedes todos quienes no solamente somos responsables del sistema educativo sino quienes tenemos hijos escolares también por este frente de tormentas que va a ser un poco la tónica en este tiempo ahora es una temporada marcada por estos frentes bastante frecuentes y ciertamente muy riesgosos ante este escenario con lo de ayer la advertencia de esta mañana de meteorología qué recomendación parte del ministerio para que aquellas mamás que los papás que están ahí en dudas y enviaron por una cuestión de seguridad a sus hijos al al colegio la escuela ciertamente necesitamos dividir como que en dos partes está está esta responsabilidad por un lado nuestra responsabilidad como familia lo que efectivamente escuchaba que hacía yolanda y que yo misma esta mañana temprano con mi hija estuve evaluando estar muy pendientes de la de las alertas de manera que la familia evalúe según dónde está porque se habrán dado cuenta que los frentes también están muy localizados hay lugares donde hay una fuerte una fuerte lluvia fuerte viento sin embargo en otros lugares no tanto por lo tanto hay que evaluar el riesgo donde uno está la familia por un lado y lo otro sobre todo en instituciones públicas la recomendación o la indicación es flexibilizar el tema de los horarios de asistencia el registro de asistencia y las evaluaciones en este tiempo ya la familia y la escuela estamos muy pendientes de las evaluaciones de los exámenes que se iniciaron entonces ante la ausencia de los estudiantes o la llegada tardía o la decisión de la familia de no enviarlo la escuela tiene la obligación de reprogramar la actividad de evaluación y pasarlo a otro día o volver a tomar el examen a otro día y no computar como una ausencia y mucho menos restarle puntos o negarle la evaluación ante un contexto como este verdad absoluta flexibilidad y reprogramar atendiendo que cualquier actividad académica es de menor importancia que la seguridad de nuestros niños y de nuestros mismos maestros ahora bueno importante importante ese detalle viceministra porque claro ya están entrando en temporada de exámenes entonces en un caso particular como el que se está dando hoy si por ahí el chico está en una zona complicada no puedo salir de su casa y tenía un examen se le va a tomar el examen otro día viceministra no va a haber problemas con eso efectivamente debe administrarse ley yolanda y audiencia otro día en otro momento y no pueden ser disminuidos los puntajes así también la presentación de trabajos prácticos y todas esas actividades que son muy importantes pero primero la seguridad del niño lo otro es que si una vez que el niño llegó a la escuela y si el tiempo está muy feo no hay que suspender las clases y soltarle a los niños y que vayan a la casa porque en ese caso con frecuencia la tormenta o la lluvia les agarra en tránsito es mejor si llegaron a la escuela que estén protegidos las instituciones educativas evitar que salgan mantenerlos en el aula tener cuidado con las conexiones eléctricas que en muchos casos son precarias también en algunas instituciones así que mejor tenerlos juntos bajo la mirada de un docente del adulto y evitar que salgan nuevamente a la calle hasta que los padres o los responsables puedan venir a retirarlos perfecto viceministra yo creo que muy claro también y ya será una decisión tanto de la familia tomando como referencia el sitio donde está de enviar o no por una cuestión de seguridad y importante también saber que desde la familia ellos conocen de que hay una decisión del ministerio de flexibilizar esta situación complicada y compleja más todavía con lo que pasó anoche gente fallecida árboles caídos tendidos eléctricos por el suelo entonces estamos en un momento muy sensible viceministra nada más por eso queremos molestarle y conocer un poco también la postura del ministerio por favor agradecida y compartiendo también la preocupación por nuestros más pequeños y nuestros jóvenes también a veces los más grandecitos no son muy conscientes de estos peligros así que hay que estar muy atentos gracias gracias muy buen día para todos adiós claro claro ahora ya no solamente el examen ahora vos los trabajos prácticos todos suman puntos claro hasta que llegan a un punto entonces es desesperante aparte los chicos se desesperan no me tengo que llevar este trabajo si no me van a contar no lo voy a poder rendir es súper importante lo que acaba de hablar la viceministra bueno vamos a dar más informaciones en pleno centro de luque un menor de 16 años despojó a una mujer de su aparato celular que son los vecinos lo vieron actuaron lo detuvieron pero y y y y y y y y y Este clásico no te va a ponderar, vos tenés que tener miedo. Y después si le haces algo a tu hijo o a tu hija, este clásico no te va a tener otra cosa. El celular tenía la mano, entonces este muchacho, este menor se acerca, salta por su celular y corre. En eso pide socorro la víctima y fueron alertados los vecinos. Era a las 18 y 50, 19 horas aproximadamente y salen los vecinos y le ataja a este menor, es reducido y le aplica golpes. Casi se queda desnudo, llega la policía, es recatado y derivado hasta un centro asistencial. Y trabajando albañil, como con una señora me quedé hasta los 12 años, me adoptó la señora. Y me quedé ahí, ahí a los 12 años, y a los 12 años ya empecé a trabajar albañil así en paquetador y eso. Y luego de ahí salí. ¿Por qué saliste de eso? ¿Por qué dejaste de trabajar? Así, problemas familiares, por necesidad. ¿Pero dejaste la albañilería por qué? Vasiado pesado. O sea, querías lo fácil, lo más robar, y te vas. Sí. Pero yo trabajando albañil tres meses y hernia malo. La lea antes de estar así, la verdad, yo corredor para vos, porque yo quiero vivirlo allá adentro. ¿Por qué querés vivir adentro? Acá en la vida, demasiado vendida, afuera. ¿Y vos pensás que adentro hay un mejor futuro para vos? Sí, mejor futuro. ¿Por qué? ¿Vas a comer gratis, vas a tener...? Hay un techo ahí, yo no tengo techo para vivir, yo duermo en la calle. ¿Usted usas drogas? La marihuana. Marihuana. ¿Hace cuántos años empezaste? Tres. ¿Desde muy joven lo empezaste? Hace 12 años. ¿Otro tipo de droga? Nada. ¿Cómo le apretaste a la chica? ¿Con un cuchillo? No, estaba sentado nomás con una pareja y le agarré el celular y le corrió. ¿Y quién decidió? La chica gritó y así un personaje salió, me puso sanadía y me caí. No se encontró nada en su poder. Estamos tratando de ubicar también a sus familiares. Hasta el momento no aparece. Es la primera vez que cae aquí. La mayoría de nosotros tenemos la ficha, fichamos todo a las personas aprendidas, pero no tenemos de él. Bueno, gente, ahora en instantes, conferencia de prensa en la ANDE, su reporte de qué manera van a contener también este temporal que está viniendo. Josías va a hacer un adelanto porque todavía no arrancó la conferencia de prensa, pero vamos a tener ya un adelanto de lo que está pasando, ya la información que se maneja allí. A ver, Josías, ¿me escuchás? Ah, bueno. Se cortó la luz. No, vamos a retomar la comunicación con Josías. A ver, Josías. Bueno. Por suerte tengo mi mogul. Sí. Bueno, reiteramos, 180 mil usuarios desde anoche. Se quedaron sin energía eléctrica principalmente porque salió de circulación, líneas de distribución. Sí, un montón. Exactamente, en gran parte de la República. A ver, Josías, ¿me escuchás? Josías. Buenos días, Carlos, Yolanda. Hola, hola, ¿sí me escuchan bien? Hola, sí, súper fuerte y claro. Adelante. Ahora sí. Sí, bueno, 72 líneas de distribución quedaron fuera de servicio anoche atrás. El fuerte temporal que asotó a casi todo el país, esto significa que en el área metropolitana cerca de 150 mil usuarios quedaron sin energía eléctrica. Ya en instantes vamos a tener la conferencia de prensa del ingeniero Jorge Gamarra, director de distribución, y el ingeniero Jorge Cuevas, jefe de la división, aquí en la sede de la ANI en Boyan. Ya están los colegas preparados, ya en instantes vamos a tener esta información para compartir con la teleaudiencia. Este es el lugar del ingeniero Jorge Cuevas, que en este momento está ocupando un colega, pero ya en instantes van a venir los verdaderos responsables y voceros de la Administración Nacional de Electricidad. ¿Para qué es lo que le hace levantar? Saludos al camarógrafo, saludos a los perros que están allí todos. ¿Qué mala onda haces, Josías? ¿Para qué es lo que le dice levantar? ¿Qué pesado? ¿Para qué es lo que le hace levantar? ¿Para qué es lo que le hace levantar? ¿Para qué es lo que le hace levantar? ¿Qué mala onda? Vuelvan nomás tranquilos, Damián. No. Ya a su señora le pilló mensajeando. ¿Qué mala onda? Sí, cuando el compañero se levante y... ¡Qué bárbaro! Son malitos, Josías. Bueno, esperamos, Josías. Danos un aviso y estamos en vivo contigo. Ahora son los verdaderos responsables. Dale, desde la Andes. Excelente. Bueno, ya son las 8 de la mañana, 6 minutos, 20 grados, lluvia, lluvia en Ciudad Capital y en gran parte de esta región. Vamos a hablar acerca del superviaducto. Los trabajos continúan, obviamente, en forma incesante, tratando de cumplir los plazos precisamente establecidos para la entrega de esta mega obra. Las obras de la intercepción de Madame Lynch y Abedores del Chaco, que corresponden al denominado superviaducto, avanzan con excavación del túnel en dirección norte y sur para la circulación en ambos sentidos. Es decir, para la circulación desde la zona del Abasto hacia la Transchaco o viceversa. La ejecución de los trabajos se encuentra dentro de lo establecido en este cronograma. Se estima que el futuro túnel estará listo dentro de seis semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, que hoy, por ejemplo, no favorecen. Y si no se presentan inconvenientes debido a que se trata de un terreno complicado, donde se tienen filtraciones de agua por la proximidad de arroyos. El diseño apunta a convertirse en un ícono arquitectónico de Asunción, con una fuerte apuesta a la parte estética. Tanto el túnel como del viaducto tendrá iluminación tipo LED. Y en gran parte, esto ya anexo nada más de lo que decía hoy el Banco Central de la proyección del 4% del crecimiento para el 2016, que en principio fue de 3, subió a 3,5, ahora 4. Tiene que ver con esto, con la inversión fuerte que se está haciendo en obras públicas, del dinero que se está inyectando en obras públicas. Por eso la proyección del 4% del crecimiento del PIB para este año. Y hablemos también de la licitación en la zona de puertos, porque el martes el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a lanzar la licitación pública internacional para construir siete oficinas de gobierno en la zona del puerto de Asunción. El acto de presentación se realizará a las 10 en el tercer piso de la sede ministerial. Se trata del llamado para el diseño y construcción de las dependencias del MOPC, la SET, el Ministerio de Hacienda, la Senavitat, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MEC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En la primera etapa se proyecta restaurar el edificio principal del puerto de Asunción, construir las oficinas de gobierno, la terminal de Metrobús, los espacios públicos y la infraestructura pública necesaria. Y vamos a hablar del tema de la reelección. De hecho, el tema de la reelección es un tema pendiente. Ahora, en debate político. Pero salimos, no solamente a hablar con los actores políticos, dejamos a ellos y hablamos con la gente, la percepción de la gente que es la que realmente al final termina depositando los votos en la urna. ¿Qué dicen ellos al respecto acerca de este proyecto político? ¿Qué implicancia de continuidad trae en lo económico, en lo social, en la seguridad, en la educación, en la salud? A ver, escuchemos. La reelección permite aprovechar las cualidades de un proyecto político que beneficia a la ciudadanía. Estimula la congresión de planes que por sus características y dimensiones es imposible cumplirlos en un tiempo de cinco años más o menos. Los talentos y virtudes de los hombres que acompañan dicho plan nacional solo serán útiles cuando tengan el tiempo suficiente para desarrollarse. Obras como la construcción de rutas, viaductos, hospitales y escuelas no solo dependen del factor presupuestario, sino también del tiempo. Los procesos son largos, licitaciones, acuerdos, consensos entre las partes son etapas de un proceso que insumen a veces más tiempo de lo previsto. Las empresas presentan sus propuestas, las que son estudiadas y aprobadas antes de iniciar las contrataciones respectivas. La ejecución de proyectos trae aparejados fenómenos como el empleo, lo que va más que nada en las obras de infraestructura. La construcción de caminos, la reparación de escuelas y hospitales son obras que absorben mayor cantidad de mano de obra beneficiando a la ciudadanía. La verdad que sí, hasta el momento se hicieron cosas buenas y yo pienso, te voy a decir sobre todo que en cinco años nadie, ni Matusalén puede hacer algo. Entonces, bueno, habría que dar la oportunidad, ¿verdad? Realmente hay que analizar las obras que hizo y en base a eso opinar, ¿verdad? Y creo que tiene su lado seguramente positivo, ¿verdad? Las agendas gubernamentales tienen proyectos con visión a largo plazo, lo que hace plenamente justificable la elección de un proyecto político. El sustento teórico de la reelección es que las políticas de Estado tendrían una mayor probabilidad de concretarse si el tiempo es suficiente. ¿Te parece que en cinco años es poco para el presidente de la República? Y para mí que está bien. ¿Está bien que sea reelector? Sí. ¿El motivo? Está haciendo muchas cosas para el país. Estoy a favor de la reelección. ¿Por qué? Y porque en cinco años es muy corto y después se cambia y se empieza otra vez un nuevo proceso y cuando más largo es mejor. Para mí sería bueno eso. También posibilitaría que la democracia se consolide ya que la ciudadanía podrá aprobar al gobierno con la reelección. Bueno, acá estamos. Estamos listas. Estamos listas. Sí, sí, sí. Voy a hacer un stand-up al tema de... Éramos tan pobres. ¡Ay, Dios! Sí. ¿Se acuerdan? E incluso del Negro Olmedo. ¿Nunca vieron el Negro Olmedo? No, de la época del Negro Olmedo. Éramos tan pobres. Esta chica no sabe. Bueno, me voy a levantar para hacer acá. ¡Hala! ¿Así luego? Ah, bueno. No, no, tampoco es el tema de la música. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Espera. ¡Troche! ¡Deja de romlar! Espera. ¡La troche! ¡Me paré! Yo pensé que te aprendiste en memoria. Espera en un rato. Con el tiempo que tengo... Se quiere reír. Sí. Ya se quiere reír. Vos sabés qué? Éramos tan pobres. Sí. Éramos tan pobres que comíamos la tortilla sin fritar. ¡Ay, no! Tan pobres. Pero éramos tan, pero tan pobres que las veces que nuestro papá nos iba a pegar, se iba a prestar el cinto al vecino. ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡No me agarras! ¿Quién nos pasó eso, verdad? No eran pobres. No eran pobres de infancia. Son pocos los que nacen en cuna de oro. De oro. Sí, claro. La mayoría, sí. Gente de medio para abajo y la salimos remando. Pero éramos tan pobres, pero tan pobres que mis hermanas, por ejemplo, de chiquititas, jugaban a las muñecas así. ¡No, no, no! No, no, no. Pero no había. ¡Carlo! O sea, los jugaban a los jugaban a las muñecas, ¿eh? ¡Carlo! ¡No basta! Éramos tan pobres, pero tan pobres, que los ratones, por ejemplo, vivían en casa, pero se iban a comer en el vecino. Cero, 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 cero. ¡Carlo! Pero, sí. ¡Me da pena! Éramos tan, pero tan pobres, que hacíamos tres o cuatro veces fila para que nos den la hostia en los domingos. Así comíamos a ver los domingos, ¿eh? ¡Dios mío! Una fila volvía, y no miraba así. Así metíamos a la ola en la boca, ¿no? Pero éramos tan pobres en aquella época, hoy, gracias a Dios, muchas bendiciones, tan pobres que en las vacaciones, por ejemplo, íbamos siempre a la playa. ¡Qué lindo! Costumbre. ¡Qué lindo! Y en lugar de hacer castillos de arena, hacíamos casitas económicas. Tipo cenarizadas, hacíamos otras casitas chiquititas. Y para cerrar, este estandar, practicando, debutando. Éramos tan pobres, pero tan pobres, que para ir al colegio, por ejemplo. Mamá y papá nos pintaban la media de negro para simular que teníamos zapatos. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te puedo enseñar a... Yo era los domingos, me acuerdo. Tres veces. O te habito comía. Así desayunábamos algo. ¡No, no! 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 ¡No, no, no! Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Buen tarío comercial. ¡A las 8 y 21! ¿Eh? ¡Le pido buenos días! Sabes, Freddy, una cosa nomás quiero decirte. A las 5 y media. A las 5 y media decimos buenos días. ¡Muy buenos días, Carlos! A las 5 y media. Vos tenías que decir, continuamos con la mañana acá en la cocina, nomás nomás. Días más buenos días. Y ahora es el ciense. Y bueno, y sí, es cierto. Y por Dios, abuelo, hombre. A esta hora recién Diego se despierta. Freddy, Diego quiere saber qué hora juega Cerro, dice. Hoy juega la noche, sí. Hoy juega. Hoy juega la noche. ¿Cómo no vas a ver? Contra Colombia. Contra, es un matito a mediodía, ¿eh? Y de Emel, la gracia, ¿no? Bueno, vamos a hacer un espectacular hoy. ¿Qué cocinamos hoy, Freddy? Algo sencillito, rico, sabroso, cuando tuve el adulto comer más. Así que vamos a hacer hoy unas bolitas de pizza. Rico. ¿Cómo bolita de pizza? Como una... Pero uno es diferente, tipo snack. Es muy rico, lo puede hacer frito, lo puede hacer... Snap. Yo tengo snack. Hago así caritas con mi snack. No, no es snack. No es snack. Es snack. Parecido. Ah. Bueno, vamos a utilizar nuestra estrella de hoy, es... Erza. Ah, guerreros de la cocina. Claro, esta es la harina de María Erza. ¿Sí? Exactamente. ¿Y harina? Vamos a comenzar rápidamente. 4-0, Freddy. Ahí puede ser, ¿eh? Así mismo va a ser hoy, ¿eh? 4-0. Ojalá, ¿verdad? ¿Sí? No, ojalá, porque... No, ojalá, porque... Bueno, de ser parte de María Erza, es muy sospechoso. No, ojalá, porque hoy Cerro es Paraguay, representa Paraguay. Claro. Mira Contralímpia, iba a cambiar la cosa. Claro, iba a ser Cerro, otra vez. Iba a ser... Porque iba a contar Paraguay otra, ¿eh? Bueno, comenzamos rápidamente con la elaboración de nuestra masa, María Erza. Sí, correcto. Esta preparación es muy... ¿Es la misma masa de la pizza? La misma. Solamente que le vamos a arrollar, le vamos a hacer unas bolitas y vamos a poner acá. Yo te pregunto, hermano, igual no sé cómo se hace la masa de la pizza, pero quiero saber más de la misma. Sí, puede ser, así, hermano, ¿eh? Fantástica, ¿verdad, Michelle? Yo no sé, en serio. Vamos a agregar levadura fresca. En la heladera tengo sal, señor, por extraer. ¿Eh? Sal. Querida compañera, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué bola, de parés? Ay, hermano, ¿eh? ¡Eh! No, mentira, mentira. Mentira. Vamos a agregar ahora a la levadura. Yo no me lo entiendo porque Freddy guarda su sal en la heladera, ¿verdad? Pero bueno. Porque hace calor. ¿Dónde está? Y vamos a agregar un poquitito de agua. Está ahí poris. Tiene que haber ahí, buscá nomás. En un potecito. Quédate nomás ahí, buscá, ¿verdad? Quédate nomás, buscá, hasta que termine el bloque. Quédate nomás ahí. ¿Qué ha sido? ¿Y la sal? Ahí está. Ah, acá está. Muy bien. Pero pasa que no se guarda porque la sal en la heladera. Yo guardo mi azúcar, ¿verdad? La azúcar que guardo en la heladera porque se llena de hormigas y no. Ah, claro. Michelin, por ejemplo, con este clima guau que no ha sido una buena pasta también. Sí, totalmente, Freddy, ya te... ¿Qué hiciste acá con tan poco que hiciste? Pues yo me fui a buscar la sal porque no entendía. Esto es nada más que agua un poquito tibia. Ponemos un poco de agua tibia porque el clima hoy está medio así, ¿eh? ¿Y qué tiene que haber? Un chabolín. Y la humedad varía. Cuando hace más calor es más fácil para la heladera. Para que la heladera trabaje más rápido. Vos sabés que es cierto, la humedad siempre complica. El cabello, por ejemplo, de la verdad. Te hace planchita y se te queda así todo a cachorri. ¿Cómo era que se llamaba ese en términos mujeriles? Free, free, ¿tenés free? Yo estaba votando, te pregunto. ¿Por qué, free? ¿Tienes free? Free, free. Cuando así te hace algo y te separa todo. Ahí está, ahí está. ¿Verdad? Y te hace rulo y se te cae todo. O sea, todo al revés. No, no, no. Te hace planchita y se te rula todo y te hace rulo y se te cae todo. No, basta. Bueno, vamos a ir trabajando. Este vuelo a ganar de tomar. No, así no. ¿Qué pasó? Otra cosa, lo de quietos, Mario. Ah, Michelin. No, no. No, no. Qué va. Hoy en martes, Michelin. Hoy en martes recién. Ya solo, Michelin. Bueno, vamos a ir trabajando con la masa, papá. ¿Qué es? ¿Queso? Esto es queso. Vamos a probar. Está bien nomás, ¿sí? Sí, está muy rico. Es un queso cuartirolo. Ya vamos a ir porcionando. Cuartirolo. De esto me van a salir más a poner unas diez bolitas o más. La idea es que vos puedas rellenarlo con lo que tengas a mano. En este caso voy a hacer una combinación de quesos, un poco de jamón crudo, de peperoni, la salsa inclusive. Ya es esa salsa lista, esa salsa comprada. No te quiero estresar demasiado. Viste que acá en todos los bowls hay algo, ¿verdad? Y este, señora, vacío, es para que ustedes elijan lo que quieran. ¿Para qué, María? Para que ustedes, que también en la casa, elijan lo que quieren ponerle. En realidad ahí estaba la levadura, Michelin. Ah. Pero bueno. Hasta que yo me fui a buscar la salsa. Hay gente que no lo logra. Yo me fui a buscar la salsa, Freddy. Claro, Michelin. Pero usted sabe cuál es el secreto de la felicidad. Claro, Freddy, sí. El hijo del taxista Accio. Iván Cambia, cinco años de cañada San Rafael. Muchas felicidades. ¿El hijo de quién? ¿Cómo por eso? El hijo del taxista Accio. ¿Qué te parece? O sea, Accio está pagando su taxi gracias a esa duda. ¿Qué pasa? Qué espíritu de comerciante. Qué malo, muchachos, ¿cómo son? Pero bueno, mandamos un gran saludo, entonces, al hijo del taxista Accio. ¿Cómo corresponde? Gracias al saludo, Accio no pagó la tarifa. Pero gracias al taxista Accio pudo venir a trabajar hoy por lo menos. Por lo menos hoy. O sea, vino, ¿sí? Trabaja, plomita. Bueno. Ahí está. Ah, sí, que trabaja. Tenemos acá la masa. Que baile, María E. Que baile, María E. Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita. Ahí está. Vamos a hacer ahora los cortes. A las bolitas. ¿Cuál es la bolita? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, ocho, nueve, siete, ocho. Bueno, Michelin, ¿cuáles son los utensilios que utiliza Freddy acá? Por ejemplo, los estuvo cortando recién con... Sí, contra Monti. ¡Ale, María E. Espectacular. Bueno, ya tenemos los cortes que hay consigo, ¿no? Ah, ok. Vamos a un poquito de harina para trabajar con la masa. Obviamente, mientras más lo dejas reposar, más fácil. Vamos a estirarlo con mucho cuidado. Vamos a estirar... Pero ese no es leudante, ¿verdad? No, esa es harina tradicional. No, tradicional. Puedes hacerla leudante si vas a fritar, por ejemplo. Te va a quedar como un bollo muy, pero muy rico. Me refiero al horno. Ahí está. Al horno va a quedar un poquito más saludable, ¿verdad? Vamos a agregar a la hora, María E. Un poquito de salsa de tomate. Como corresponde. Me encanta. Y acá hacemos la combinación. Ahí está. Vamos, vamos, Freddy. Sí. Sí. Un poquito de queso azul. Presagio del triunfo de Cerro Porteño. Claro, papá. Vos sabés todo, Micheli. Un poquito de pepperoni. ¿Por qué esta música Cerro Porteño? No entiendo yo. No, está... Ya, ya. Dice, ya tiró. No, para saber. Víte que hay... ¿Qué pasa? Ay, pues, una música, una música de Cerro, una cumbia de Cerro. No, no. ¿O se va a poner en esa? No, lo que digo, Ramón no se dice. No, 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 pero no, pero no, pero no. Vamos, no, Freddy. Vamos a ir trabajando con los bollitos. Cerramos bien. Y ahí vamos. Claro. Después esto vamos a pincelar con un poco de huevos batidos. Pincelar y las de aquí. Claro, para que me quede así bien doradito. ¿Te das cuenta? Y es que te quedas un poquito más ancho que esto. Un poquito más alto también. Porque va a fermentar, va a seguir trabajando la levadura. Y de esta manera tenemos unos snacks súper sabrosos. Podés rellenar. Facilísimo. Por ejemplo, hervir una pechuga, desvenuzarla y mezclarla con queso. Ay, qué rico, me gusta ya. Puedes saltear carne, cualquier corte de carne vacuna con ajo y romero. Y lo puedes rellenar también adentro con queso y muzarella. Sí, me encanta. Diste el pase de romero, por ejemplo, el pase de romero la vez pasada. Sí, no. Romero a otro level. Por eso yo le pongo siempre a los amigos míos. Para que pase de... ¡Oh, wow! Qué bueno. Ahí está. Vamos agregando siempre acá los ingredientes. Daditos, daditos de queso. Claro. ¿Cuándo vas a hacer? No sé si ya hiciste. Esos daditos así, tipo empanado. ¿Daditos? De queso. ¿Eh? ¡No! Te quieren confundir, Freddy, te quieren confundir. ¡Se vende! Daditos así, de queso. Ya, cuéntanos, Tomás, ¿cómo es? Freddy Esbrana, hazme caso. Así, daditos de queso, apanados y tipo milanesitas de queso. Ah, sí, tipo... Ay, no es ni tan difícil, Freddy. Milanesa de muzarella. Eso. ¿Cómo se hace para que no se derrita todo? Se hace un doble apanado. Se hace doble apanado. Ah, una vez hice y se derritió todo el queso y era así, solamente la pireca de la milanesa. Bueno, ahí está. Tenemos el segundo bollito. Pero, Michelin, con que nosotros siempre le damos los gustos extraordinarios a las comidas. Todos los días. El vaca también, ¿verdad? O sea, algo aquí con atún también. Con atún también. Con atún, con salteado de cebolla, sardina. Ay, ya es. Espera, el gusto de cada uno. Claro, lo que tengas a mano. Otra opción, en vez de huevo, puede hacer esto, que diría María E. Lo ponés otra vez ahí y le haces otra vez como una especie de... ¿Tú sabes con qué suelo hacer yo, Freddy, cuando tengo huevos? Con la mostaza. ¿Sí? Tipo, le pincelos ahí. Y es riquísimo, ¿no? Muy bien, María, muy bien. Esa no la tenía. Bueno, a ver, probá un poco, probá un poco. No, 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 probá un poco, pero vamos a... Michelin. Señor. Vamos a la receta. Con mucho gusto, me asustaste, Freddy. Vamos a la receta en pantalla, señor director. De hoy, martes 25 de octubre de 2016. Bolitas de pizza, herza. Los ingredientes, 500 gramos de harina, 4-0. 25 gramos de levadura. Un huevo, 300 gramos de queso. 200 gramos de jamón crudo. 200 gramos de pepperoni. Y salsa de tomate a gusto. Vamos a calmarlo, en otra palabra. Sí, vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. ¿Qué tal, José? José Ma, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué es José Ma? José Ma, el perro, el perro era en otro lugar, no acá. No, basta. No, no, María. Eñe calma. ¿Qué? Basta, basta. Basta. Pero el perrito era, no era para la cocina. No, no, basta. Esperamos, vamos a hacer... ¿Cómo iba a decir? Ah, me llegó un mensaje, me llegó un mensaje. ¿Sí? Me llegó un mensaje. Trae para nuestro tererero para María E las bolitas. Ah, ok. Esto envía Gerardo Barrio. Bueno, ya le envío las bolitas a Gerardo, entonces. Ahí está. Yo voy a decir, mira, yo voy a hacer una peor. Bueno, ahí está. Hacemos una especie de repulga de arriba y lo vamos a ir cubriendo. Pero te das cuenta que con poco podés hacer una preparación diferente. La otra opción sería hacer tipo un arrolladito. Te voy a mostrar uno nomás para no salirnos mucho de la receta. A ver, estirar la masa. ¿Vos sabés que me gusta también esto para, obvio, para dar opciones más, ¿verdad? Hacer tipo una pizetita. Claro. Sí, es la misma masa, ¿verdad? Es la misma masa. La masa. La masa está. Por eso mismo yo voy a hacer una pizeta. Ahí. Entonces ahí lo bajamos acá. Ponemos un poco de jabón crudo. Uy, John, me dice, házeme una. Y él siempre me quita fotos, María. Vamos a ir. La otra va a ser un arrolladito. Bueno, entonces. María Eva va a hacer una también, Cosema. Para que te quede así. La idea es que vos puedas jugar y hacer de la manera que más fácil lo podés hacer unos medallones de carne. ¿Viste que...? Tipo la carne. Por lo general las pizetas son redonditas, ¿verdad? Esta es más original, más artesanal. Pero de artesanal. De artesanal, estamos hablando. ¡Dios mío! Es una pizeta que atropelló varios haches. ¿No ves qué? Ahí está. ¿Quieren que me suba a la oficina si no llevo tu bolita? Bueno, le mandamos un beso enorme, enorme, enorme a Telma. Telma que está ahí mirando en la mañana de cada día. Está pendiente de las bolitas. Sí, sí. Yo le vamos a invitar también a Telma. No hay problema, ¿eh? Vamos a dejar para... ¿Le vas a invitar también a Telma? Sí, le vamos a invitar a la bolita a Telma. Bueno, fíjate. Ahí vamos a... Si Luis pregunta. Ahí está. ¿Qué viejo sos, Claudio? No sé quién es Luis. No, 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 tampoco. Yo repito nomás. Buen día, grupo. Ahí está, ¿ves? Hola, abuela. Ahí está. Lo mismo acá. Haciendo una especie de repulgue. Mira. Ahí está. Mis pizetas están muy pobres. Ya, sobre eso. Haciendo orégano. Eso se va a derretir bien, Mariana. Bueno, está bien. Súper bien. Bueno, por acá estamos súper bien a mi Jelín. ¿Cuánto tiempo se cocina esto? Aproximadamente 10 minutitos al horno, bien, bien potente para que termine de crecer la levadura, que el queso aceleratine. Mira, qué buen tema. Ahí está. No, 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 no. Aquí está. Vamos todavía a 0 por ceño hoy, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que ganamos, Michele. 2 a 0 por ahí. 2 a 0 por ahí. 2 a 0 por ahí. Está bien. ¿Cuál es de quién? ¿Cuál es de Estanilado Chúa y J.J. Mesa? Habla en serio, claro. Habla en serio. J.J. Mesa y... Si conoces a los jugadores de ese error. Sí, el arquero, el saludo del Gato Fernández. El Gatito Fernández va a bajar un penal. Ah, guau. ¿Por qué estás preocupado? Pues el arco está rodada, Barreto no está más, güey. No, 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 no. ¿Qué es lo que está diciendo? No, no vayas a hacerme caso a... Carlito Daniel. Carlito Daniel no le daba más caso a Carlito Daniel. No, a Carlito Daniel es... Aquí en el saludo de la vez pasada Rebeca era, ¿verdad? Ahí está. Carlito Daniel, Carlito Daniel. Agio le mandó a... Ahí está. Carlito Daniel. Hinchabola lo que es. No. Hay que salir con esta remera, ¿eh? Sí, hay que salir en serio. ¿Qué? Todo se veía, a ver. Eda, Eda. Bueno, trae, trae, dame tu... Dale, no puede mostrar. No está, Lía, no está. Dale, trae. Tiene cosas raras, ¿eh? No, no está, Lía. Tiene cosas raras, ¿eh? No está. Yo estoy en el día. Yo estoy en el día en Olimpia. ¿Te pusiste el día? Olimpia al día. Al día, social, activa. A ver, a ver. Carlito Daniel. A ver. ¿Querés ver? Sí, a ver. No, no, no. Me voy a dar la vuelta ahora, voy a esperar. Va. ¡Buf! Va, yo sé. ¿Venga? Ahí está. Carlito Daniel. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Que muestren con algún serrista a su internet. ¿Dónde están los serristas de verdad? Diego, abuelo. Dale, Diego. Anda atrás, ¿eh? Atendé. Vale, corriendo. Ey, Yolanda. No hay ningún serrista. Canje, canje. Acá dice. La foto. Activo personal. La foto es muy simple. Verana. No. Disculpame, ¿eh? Que un serrista. Que un serrista. Que un serrista. Que un serrista. Michelin, por ejemplo, está socio al día de Luque. Ahí Michelin, vamos a ver. Mirá, mirá. Pero no hay ninguno. Ahí está. Pero ningún carnet serrista no hay. Yo tengo que lo tengo. ¿Dónde está? Ahí está, mirá. Muestren, hoy no juega cerro. Muestren nadie. Nadie es socio al día de Luque. No hay serrista del día. Ya no hay. ¿Eh? No hay ningún serrista del día. A uno de sus... Con razón. No hay ningún serrista del día. No hay, no es tarde del día. No sé por qué no pasa. En otro día leí un mensaje en Twitter que estaba muy bueno, ¿verdad? Y sí, no me ganas de ofender a nadie, ¿verdad? ¿Qué tal? Vivimos en un país, dice, donde 25 llenan un estadio de 35 mil, ¿verdad? Y 4 millones lo pueden llenar un estadio de 8 mil. Yo leí un vídeo de Twitter, así que bueno, salgan. Sí, faltó todo el lugar. Faltó todo el lugar. Sí. No hay violencia. Ahí está. Ahí está, Diego. Yo repito. Ahí está. Ahí está. Mostra, mostra, mostra. ¿Cómo corresponde? Está el día. Todo el día. De paso, aprovecho y mando saludos, Diego. Ah, qué grande, un saludo muy especial al presidente que nos va a permitir el acceso. Ahí está. Bueno, Emi y Sole también están mirando la receta, las bolitas de Predis, desde la fiscalía. Muy bien. Ah, qué gusto. María, ahí tus saludos. No, acá me enviaron. Sí, ahí está. Vamos a hacer alguna. No, 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 eso me envió. Vendió. Gracias por darle la salida. Sobre seguimiento definitivo va a conseguir. Bueno, vamos a agregarlo acá al resto de los ingredientes. Vamos a meter todo al horno, me quedo una sola. Y después disfrutamos de esta fantástica propuesta que tengo para vos. Ahora sí, vamos contra Yolanda y Carlos. Que bárbaro, Predis, o sea, las bolas de... No, 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 esto, 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 esto. ¿Sabes qué decir? Gracias, gracias. La bolita. ¿Las bolas de quién son esas? ¿Y de Predis? Sí, a esto le decimos bolitas. Tengo muchas bolas para comerte con todos. Bueno, bolitas de pizza. ¿Cómo se llama? Bolitas de pizza. Bolitas de pizza. Sí, ahí está. Bueno, le falta un poquitito más de cocción, la idea que la masa quede viéndola. ¿Verdad? Para que esté en el punto exacto que sea colocante por fuera, tiré por dentro. Qué bárbaro. Pero vos podés hacerlo tranquilamente y compartir con todas tus seres. Me hizo bullying. ¿Qué? Predis me hizo bullying porque yo hice tipo una pizza y una tiró acá porque me dijo, no, no, ya no entra más. Yo voy a comer una de tus bolitas. Sin problema, ahí para todos. ¿Está burrito? Suena feo, no, pero voy a ponerlo en la otra. ¿Cuánto más? 10 minutos más. 5 minutos. Dale, espero, ¿eh? A partir de ahora, ya. Bueno, nos vamos, gente. Corre el reloj. Gracias, cuídense, cuídense. Y por estarle todavía en Ciudad Capital. Cuídense. Y hoy juega Cerro Porteño. ¡Fuerza, Cerro! Un abrazo para los ahorristas. ¡Vamos, Cerro! Nos vemos. Chau, gente. Hasta mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.